Hola amiguitos, hola amiguitas Hoy reaccionaremos a la parte 2 de Skibri Toilet Capítulo 73 Bueno, comencemos Ahí está Titan Esplica Resultado Titan Cámara Llega Ya está y el G-Man Toilet Y Titan Esplica ¿Qué tiró? Un poste Están hablando Vamos, que comienza la batalla ya Que comienza la batalla No, Titan Esplica Resultado Vamos, Titan Cámara con ese brazo vos podés No, no vas a caer en eso, eh Lo cayó Vamos, matelo Los 3 citas son 3 contra 1 le destruyó lo que lo hacía volar no, de nuevo infectado no, en serio no, en serio cámara, bien matalo, matalo tirale todo lo que tengas, hasta el fuego azul no matalo, matalo a ese no, hay casi ay no no, su pierna su pierna la cámara woman no, 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 no matalo, matalo a esta cámara, sé que puedes no 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 titan spicker, vamos, clavale en el ojo vamos a ver vamos disparale vamos ¿qué? ¿qué? titan spicker, no tenerás este fujillo para clavale no, titan spicker no titan spicker no titan spicker titan spicker titan spicker quita el tele vamos matalo por los por los otros por los otros partitan caberito los spicker ¿estás bien? y se golpeó vamos vamos clavale eh 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 qué hace no se está poniendo esto no no se va no me apena Tiene una pantalla rota No sé si se dan cuenta Que está representando Una casa de alguien Gracias No te veo justo Más o menos por ahí En el brazo No, no puede terminar así Adiós, adiós Adiós amiguitos, adiós amiguitas Hasta el próximo video